Adidas T-Rex XT GTX XT GTX Madre mía, no ganas la ruleta de la fortuna con eso, eh Al lío, 7 milímetros de drop La media suela de boost, amortigua mucho Delante, aunque no es tan dura como la de 2016 Me echamos en falta un par de milímetros más de boost El boost es algo que nos encanta Mira, mira, mira como rebota La de 2016 salió malísimo La del año pasado, regular Esta va mejor, porque la primera que sacaron Tenía solamente boost, pero era durísima Aquí tiene 18 milímetros en este modelo Aquí 25, en la de 2016 te destrozaban los metas Que no era meta friendly Buena suela, buen agarre, pero era muy muy dura La T-Rex 2 BOA que estuvimos probando el año pasado Era al revés, mucho más ancha Como sabéis una horma muy ancha Con el cierre de BOA, muy cómoda Para largas distancias, con la que Luis Alberto ganó el mundial Y esta la han estrechado bastante Con lo cual estamos perdiendo en estabilidad Al tener la suela más estrecha, nos pasa eso Que perdemos mucha estabilidad Entonces en una bajada de este tipo Pisas un pelín mal, entras un poco mal Y crunch, se hace el tobillo ajibiri Y se acabó la carrera Sí que es cierto que para terrenos muy técnicos Te permite más ir justo donde quieres pisar Pero si quieres algo de rodajes más largos Donde vas a ir más cansado Una bajada que puedes ir con más velocidad Zapatillas para frío, terrenos rocosos, resbaladizos, nevados y tracks muy técnicos Esta es la zapatilla Si lo que queréis es una zapatilla para verano, no Aquí veis la suela continental, con muy buen agarre Poco desgaste de los tacos Respecto al upper, el GTX viene de Gore-Tex Aguanta agua, aguanta nieve Perfecto para ese tipo de terrenos Y una pieza fundamental Que aquí lo han petado Este calcetín interno que lleva Cosido de neopreno Que te sujeta la zapatilla perfectamente Se ajusta perfecto al tobillo y al talón Y lleva incluida la lengüeta Es todo un botín interno Y funciona muy muy bien Sujeta tanto que es que el apretar los cordones Si vas a rodar, es casi una opción Puedes llevarla suelta La puntera va muy reforzada Como todas las Akravic 345 gramos Ni uno menos Un peso bastante alto No es una zapatilla ligera Una zapatilla para rodar rodajes de invierno Muy técnico, muy resbaladizo Donde lo que te importa no es que sean ligeras Sino no matarte con ellas Puntos negativos La estabilidad Como punto positivo La comodidad dentro La suela continental es una garantía Cualquier tipo de terreno Ha salido buena la de este año